Telecinco paga los platos rotos de la huelga y confirma los temores de Basile. El monumental cabreo que tenía el consejero delegado de Mediaset este jueves no hizo sino multiplicarse con las consecuencias inmediatas que él mismo vio en cuanto se enteró de la noticia. Este jueves histórico de huelga feminista no estuvieron en la pequeña pantalla ni Susana Griso ni Ana Rosa Quintana, ni María Casado. Sin embargo, no fue la ausencia de las reinas de las mañanas la que marcó la diferencia en los audímetros, fue la programación y barra o la falta de previsión. Tal como publicó este jueves es diario, el cabreo sordo de Paolo Basile hizo temblar los pasillos de Mediaset cuando comprobó que Espejo Público se emitía sin griso pero con los componentes masculinos del equipo al frente mientras que en Telecinco se optó por cancelar el programa de Ana Rosa y emitir un enlatado de la voz Kids. Basile, que es perro viejo, temió que esto repercutiera negativamente en las audiencias y así fue. Con el sentir del 8M en la calle y en toda la sociedad, los que este jueves buscaron canal lo hicieron para informarse y eso no fue posible ni en la 1, que canceló las mañanas de María Casado y emitió repetidos de españoles por el mundo, ni en Telecinco. Conclusión, Espejo Público sin Susana Griso se disparó al 26.7% de cuota de pantalla y 823.000 espectadores mientras Telecinco caía al 10.7% y 421.000 espectadores sin Ana Rosa Quintana y con el refrito de la voz Kids y en la 1, Españoles por el Mundo hacía datos de 9.6% y 301.000, 7.8% y 286.000 y 7.2% y 306.000. O lo que es lo mismo, Antena 3 canalizó con la huelga feminista la audiencia de Telecinco y la 1. De hecho, el programa de Ana Rosa registró el lunes un 18.7% y 747.000, el martes un 18.9% y 705.000 y el miércoles un 20% y 712.000, casi el doble de lo que hizo este jueves. Por su parte, Espejo Público empezó la semana con un 18.7% y 559.000, siguió el martes con un 18.1% y 512.000 y el miércoles anotó un 20.6% y 571.000, cifra que aumentó notablemente este jueves, 26.7% y 823.000. Gracias por ver el video.